El Ministerio de Transporte estima que el país cuenta con más de 200.000 vehículos de carga, incluidos alrededor de 30.000 tractocamiones que mueven el 70% de las mercancías. Siendo así, las oportunidades laborales se mueven en varios sectores del país, como es el ejemplo de Gustavo Rocha, un emprendedor que ya creó su empresa para prestar un servicio a aquellas personas que quieran obtener la licencia de conducción. Veamos y conozcamos a Gustavo. Les presento aquí es transitar, eso no se quedó en un sueño, sino que ya es toda una realidad. Transitar lo que se encarga es de hacer exámenes médicos para obtener licencias de conducción, es un aspecto que requiere la ley. En este momento son un examen de visión, un examen de audición, un examen psicológico de coordinación motriz y un examen médico. Yo empecé a estudiar en la Administración de Recursos Humanos en el SENA y me gradué en el año 2006. Después de eso, yo hice mi práctica en una empresa de salud y de ahí entré a trabajar en una empresa de transportes en la parte de recursos humanos. Y fue de ahí donde nació la idea de montar una empresa que se encargara de hacer exámenes médicos para obtener licencias de conducción. Hice el estudio de mercados para varias ciudades, lo que fue Pasto, Copayán, Cali, Pereira, Armenia. Y de todas ellas, pues la más rentable era Armenia. En Transitar hay dos médicos, hay un fonaudiólogo, un optómetra, un psicólogo. También está la persona que se encarga de recepción, la persona de aseo y la contadora. Y yo me encargo de la parte de gerencia y la parte comercial y de mercadeo. Y también la parte de gestión de calidad, porque a nosotros por ley nos exigen estar acreditados a nivel nacional con la UNAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación. El apoyo que yo he recibido del SENA fue, en primer lugar, una parte de la asesoría en la elaboración del proyecto. Esa asesoría yo la recibí en la ciudad de Pasto. Entonces hubo gente de la unidad de emprendimiento allá que me apoyó en muchos aspectos técnicos del proyecto. Cuando ya se empezó a desarrollar un acompañamiento técnico también por parte del SENA, en la parte de publicidad, en la parte de mercadeo. Incluso hubo participación de estudiantes del SENA en la parte de la elaboración del logo, de la elaboración de la publicidad. En la parte de emprendimiento, ahorita con el TLC hay muchas, muchísimas posibilidades. Una de ellas que se nos abría a nosotros ahorita, poder certificar a las personas en su competencia laboral. Y ya tenga también un carácter internacional con una certificación que nosotros podamos tener con la acreditación que tenemos. De lo que nosotros hicimos, pues también de transitar, al ver el modelo de negocio que se maneja en transporte, no solamente nos quedamos con transitar, sino también de todo lo que ha producido la empresa, he montado una nueva empresa, que es una escuela de conducción. Expertos es una escuela de conducción, un centro de formación de conductores. Los instructores que tenemos acá en la escuela, pues se han certificado en competencia laboral con el SENA. Esto ha sido como un cambio radical en mi vida. Yo, como te digo, era un estudiante del SENA y después fui un empleado. Ahora, pues, son muchos los empleos que se producen. Nosotros estamos en este momento generando tres empleos. O sea, ha sido un proyecto que me ha ido muy bien. No ha sido fácil, porque siempre ha sido cuatro años. Entonces, y ha habido, pues, a veces inconvenientes y dificultades.